Hola, bienvenidos a este especial de la Secretaría de Comunicaciones y Frensa. Nosotros hacemos posible y hacemos visible el trabajo del gobierno de la ciudad. A continuación, los titulares de esta emisión especial de Noticias Villavicencio 24 Horas, donde les contamos cuáles son las actividades que desarrolla la dependencia. Campañas de sensibilización de la Alcaldía entregan bases para una mejor convivencia ciudadana. Redes sociales, herramientas fundamentales para las comunicaciones del nuevo siglo. Buenas Noticias, el periódico que une a los villavicenses con la Administración Municipal. 97.3 FM, la emisora de Villavicencio lista para salir al aire. La Televisión, el medio más influyente en la sociedad, fortaleciendo las comunicaciones del gobierno de la ciudad. A través de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa del gobierno de la ciudad, se han implementado campañas que han comenzado a cambiar el actuar de los villavicenses. No sea mugre, nos invita precisamente a que salgamos a la calle, limpiemos el frente, el andén, el parque, tengamos algo muy especial por la ciudad. Nosotros hacemos es dar un ejemplo a través de la Administración Municipal de las muchas campañas que se pueden liderar. Y qué vergüenza nos invita a tener precaución en las vías, a evitar accidentes y a salvar vidas. La Secretaría de Comunicaciones adelanta diversas campañas en beneficio de la comunidad. Con Nosotros Hacemos se pretende crear sentido de pertenencia por la ciudad, convertirse en la mano amiga de las autoridades para combatir la delincuencia, hacer uso correcto de los centros de salud y los CAI móviles. En esta campaña participan activamente más de 30 personas, quienes a través de diferentes flashmob de teatro, empiezan a cambiar el pensar y actuar de los villavicenses. Porque para tener una mejor ciudad, debemos ser mejores ciudadanos. Hoy, desde la intersección semafórica del éxito de Villavicencio, en nuestra sección, qué vergüenza. El respeto por las normas de tránsito es fundamental para la reducción de la accidentalidad que se presenta en la ciudad. Por eso la Secretaría de Comunicaciones lidera esta actividad que sorprende a los infractores y le hace ver la necesidad de no infringir en estas normas, que le pueden salvar la vida. Sí, la verdad estoy esperando aquí a mi mamá que ya viene, pero estoy dentro del carro, hay gente que sale y se va. Manejar y hablar por celular al tiempo, pasarse los semáforos en rojo, andar más de tres personas en motocicletas y no ponerse el cinturón de seguridad, entre otras infracciones, son muy frecuentes en las calles de la capital del metro. La capital metense es nuestro hogar, por eso la campaña denominada No se amugre con Villavicencio busca promover conciencia ambiental que sea visible a los diferentes sectores de la sociedad. Es una actividad incluyente y participativa en la que los funcionarios de la alcaldía deben dar siempre el ejemplo para suscitar un cambio en la manera de actuar, haciendo ver nuestra ciudad de la manera más linda. Pisar la cebra y no portar el cinturón de seguridad son las infracciones más cometidas en la intersección semafórica del Banco de la República. Ojo, que no sea usted el próximo protagonista de nuestra sección, ¡qué vergüenza! El campo de las redes sociales evoluciona constantemente y la Secretaría de Comunicaciones está a la vanguardia en este campo. Todos los días hacemos uso de ellas, enviando la información y las actividades del gobierno de la ciudad condensados en 90 segundos. Las redes sociales han sido una de las herramientas que nos ha permitido como gobierno de la ciudad cruzar las fronteras y dar a conocer nuestra gestión con la comunidad. A través de nuestra página web villavicencio.gov.co, el canal en YouTube Alcaldía de Villavicencio y en Twitter arroba villavicencio guión bajo, diariamente los cibernautas tienen la posibilidad de enterarse en tiempo real de lo que acontece y que es registrado por el equipo de comunicaciones y prensa. Las buenas noticias del gobierno de la ciudad también están en medios impresos, a través de un tabloide donde la comunicación, el intercambio de opinión por parte de la ciudadanía va de la mano con la administración. Hay dos ediciones, una urbana y una rural. Buenas Noticias nace de la necesidad de contar con un medio de comunicación externo, sólido y de largo alcance, que permita divulgar en forma escrita las acciones más relevantes del gobierno de la ciudad desarrolladas por las diferentes secretarías, empresas e institutos descentralizados. Dentro de este contexto, el periódico institucional Buenas Noticias, tanto en su versión rural como urbana, se constituye como un ejercicio de comunicación interactiva, un proceso enriquecedor en el que el gobierno y la sociedad villavicense están en continuo intercambio. La primera versión de este medio impreso fue publicada en el mes de octubre, causando un positivo impacto en los ciudadanos de las comunas y corregimientos de la capital del departamento del Meta. El objeto de este importante proyecto, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa, es mes a mes entregarle a la comunidad las buenas noticias de la gestión del alcalde Juan Guillermo Zuluaga y su equipo de gobierno, enmarcadas en un ejercicio de transparencia, participación e inclusión, con la responsabilidad, además, de que los ciudadanos puedan tener en sus manos la información precisa y veraz sobre temas de interés general desarrollados por la administración local. Mediante la labor emprendida por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga y la secretaria de Comunicaciones y Prensa, Lucila Gómez, se solicitó y se logró la licencia de la emisora para la alcaldía de Villavicencio. Próximamente estará en el día 97.3 en FM. Por ahora ya tiene pruebas en Internet. Con el fin de llegar a todas las comunidades, el alcalde Juan Guillermo Zuluaga tramitó la autorización de la emisora de la alcaldía, logrando ya la viabilidad por parte del Ministerio de Comunicaciones. Actualmente se implementa el montaje técnico para que la radiodifusora, cuya frecuencia autorizada es 97.3 FM, salga a la aire. Mientras tanto, con programación musical, informes y temas de interés sobre el invierno de la ciudad, la emisora virtual emite su señal las 24 horas. La Secretaría de Comunicaciones y Prensa implementó también los informes en audio, con noticias del gobierno de la ciudad. Estos son grabados y enviados a los noticieros de radio de las emisoras locales. El alcalde Juan Guillermo Zuluaga interactúa semanalmente a través de llamadas telefónicas con la ciudadanía en el programa Hola Alcalde. El espacio es retransmitido por varias emisoras de la ciudad. En el mismo se reciben inquietudes de la comunidad, entregando respuesta inmediata y ejecutando acciones en el menor tiempo. Villavicencio 24 Horas es el informativo de televisión que se emite de lunes a viernes en el horario de 6 y 30 de la mañana a través del sistema Claro Televisión Local. Ha ganado aceptación gracias a su dinamismo y a la utilización de herramientas audiovisuales. La sala de edición de noticias Villavicencio 24 Horas se nutre a diario con las imágenes y las entrevistas que los periodistas de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa graban no solo en las dependencias de la Administración Municipal, sino con los habitantes de la ciudad, gremios, juntas de acción comunal, entre otros. El objetivo del noticiero es mostrar a diario a los televidentes cuáles son las necesidades, pero también las acciones en beneficio de la comunidad. 30 minutos diarios de lunes a viernes permiten una mayor proximidad entre los ciudadanos y el gobierno de la ciudad. Llegamos al final de esta emisión especial del noticiero Villavicencio 24 Horas. Espero que nos sigan, que nos sigan observando en el periódico, que nos lean, que nos escuchen y que nos vean. Sí, señor, lo pueden hacer a través de Noticias Villavicencio 24 Horas en Televisión, el periódico Buenas Noticias, las redes sociales, la página de Internet de la Alcaldía y próximamente en nuestra estación radial en 97.3 en FM. Muchísimas gracias, muy amables. Noticias Villavicencio 24 Horas 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 Noticias Villavicencio 24 Horas